Y treinta días durará la instrucción fiscal por tentativa de femicidio en contra de un hombre de cincuenta y seis años, quien presuntamente golpeó y apuñaló a su conviviente, una menor de dieciséis años de edad, pese a que ella tenía seis meses de embarazo. El hecho ocurrió en el cantón Jaramijó, en la provincia de Manaví. Treinta días de cárcel recibió un hombre de cincuenta y seis años de edad por presuntamente agredir a golpes y con un arma blanca, a quien sería su conviviente, una menor de dieciséis años y con seis meses de embarazo. El implicado está siendo procesado por tentativa de femicidio y la instrucción fiscal durará un mes. Hoy día me quiso, me dio mi hija, mañana me la mata. ¿Con qué cuestan dejarlas tiradas ahí y decir se desapareció? Eso es todo. Y yo quiero justicia, que haga justicia. Familiares de la víctima aseguran que el ataque habría sido motivado por celos. Una hermana de la menor fue quien la encontró con las heridas. Él mismo le había sacado el cuchillo. ¿Le pegó? Y él le pegó. Yo la encontré en la cama, que no podía caminar. Allegados del detenido aseguran que el hecho se trataría de un intento de suicidio. Yo la encontré a ella llorando y diciendo que ella se quería matar, que se quería matar y que ella misma se había clavado el cuchillo. Y como mi padre estaba en estado etílico, estaba borracho. Aseveración que fue rechazada por familiares de la menor agredida. Que mi hija que se ha hecho. Y entonces que los ojos negros que se los ha hecho ella nomás. En este caso intervino la de Inapén quien tomó procedimiento y entregó a la menor a sus padres. Para rescatar al adolescente y llevarla en ese sentido hasta un centro de salud. El Código Orgánico Integral Penal puntualiza que por tentativa de un delito la pena aplicable será de uno a dos tercios. Es decir, unos 17 años de cárcel por este hecho. Tienen que realizarse las investigaciones del caso. Y de acuerdo a eso se podrá determinar el tipo de delito o presunto delito que se ha cometido. Desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado.